Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y como ustedes pueden ver en el titulo vamos a hacer nuevamente un account tour Este account tour es un poco especial diria yo debido a todo lo que ha acontecido en estos ultimos dias Como ustedes saben el cyber weekend o cyber week esta a punto de terminar Probablemente cuando ustedes vean este video ya haya terminado Entonces bueno pues vamos a ver como ha quedado nuestra cuenta despues de haber comprado ofertas en el cyber weekend Obviamente no compramos todo aclaro pero compramos bastante ok Terminamos comprando como ultimo una cartera de Peter Parker si ustedes ya vieron el video de cuando conseguimos a Titania fue una locura Terminamos comprando una cartera de ahi no tocamos nada de estas ofertas La oferta que mas valia la pena en mi opinion era la oferta de Pantera Negra Todas esas las compre tanto de la tienda de aqui del juego como la de la tienda web Que en la tienda web practicamente podias comprar una oferta de cada una Y Odines aqui compramos 3 mas un Odin en la tienda web y la oferta de Valiant Entonces si eso fue lo unico que compramos no compramos ningun paquete de reliquias Entonces bueno lo unico no que al final creo que fueron aproximadamente unos 600 No como unos 700 dolares aproximadamente los que se vinieron ocupando Los que me vine gastando aproximadamente en el cyber weekend Y nuestra cuenta quedo asi amigos ok Si ustedes recordaran hace no mucho Cuestion de 3 semanas aproximadamente creo yo Subimos la counter de 5.5 millones Estabamos a nada de subir a 5.5 Teniamos creo que 5.488.000 aproximadamente de potencia Y pues ahorita tenemos casi 300.000 de potencia mas Entonces ustedes pueden decir wow 300k de potencia mas Hmm como subio tanto en tan solo 3 semanas Esto se debe mucho al cyber weekend y todos los rank ups que he llegado a hacer Entonces nuestro perfil actualmente se ve asi Ustedes saben vino la necropolis nosotros terminamos al 100% lo que es necropolis Lo hicimos todo Probablemente seamos los primeros todavía no sabemos Ya lo tenemos al 100% como ustedes pueden ver Eso nos trajo bastantes rank ups porque nos dio muchos premios Por lo tanto hicimos un monton de rank ups ok Tanto por esto por las ofertas de cyber weekend Y bueno vamos a comparar no Si ustedes recordaran chavos Ustedes pueden ir a visitar el video de hace 3 semanas de la counter Teniamos solamente 8 rangos 2 de 7 estrellas Estaba guardando uno que otro recurso Sobre todo catalizadores de clase todavía En ese punto entonces tenia unos cuantos guardados Pero no mucho Osea no llegabamos ni a 10 amigos Y ahorita despues de nuestro De todo lo que hicimos en estas ultimas 3 semanas Tanto necropolis al 100 La compradera de ofertas Estar activos en el juego jugando Etc etc Hemos crecido la cuenta A un nivel en el que yo creo Que si alguien no me conociera Diria Este wey es super whale Pero pues realmente no somos whales Somos unos delfincitos Diria yo no Jajaja Y todo esto es gracias a ustedes De nuevo se los repito Sobre todo a la gente que Por lo general siempre esta activa Y nos dona mucho Y se agradece bastante Entonces Esto mas que nada es para que también Vaya creciendo la cuenta Vayamos haciendo mas contenido No nos quedemos atras Y todo es para el bien de todos Y sobre todo para el canal Entonces Si Una actualizacion Que tanto tenemos amigos Ok Tenemos en total 49 luchadores De 7 estrellas 49 Estamos a 1 de 50 Cuantos nos hacen falta Nos hacen falta Wow 42 de 7 Son un montón Los que nos hacen falta Pero no creo que Alguien en el juego Incluso Usafa No creo que tenga a todos Porque hay luchadores De 7 estrellas Que son limitados Que estan ya sea En los cristales de incursion O en los cristales de loyalty Que Seamos sinceros Nadie ha abierto 7 cristales de loyalty Y No ha duplicado ninguno Es imposible Hasta el momento No hay nadie Entonces De luchadores de 7 Vamos muy bien amigos Ok Vamos muy bien De los cuales En rangos 3 Tenemos 3 luchadores De los cuales 2 Son Hulk Uno es el maestro Con mucha sabiduría Es un sabio ya Muy viejo ya El maestro Que Ustedes saben que es el premio Por explorar Necropolis al 100% Nos dieron gema cósmica Para poder subirlo Y dije Bueno No tengo ningún luchador cósmico Bueno Para subir a rango 3 Dije Exploremos Necropolis al 100% Y le damos la gema Por supuesto que si Hulk Tenia que ser Hulk Amigos Hulk ha sido Un luchador Muy De pieza clave Para La cuenta En general Ustedes saben que Cuando nos lo dieron Lo empezamos a utilizar Fue uno Se convirtió en uno De mis personajes favoritos Y hasta la fecha Lo sigue siendo Y sobre todo en rango 3 Lo utilizo mucho Entonces Por eso Decidí utilizar Mi gema genérica De rango 3 Para Hulk Y Photon Es el otro luchador Que subimos A rango 3 Que si ustedes No han visto el video De la apertura De Cyber Weekend Créanme Les recomiendo Ir a verlo Está súper Súper roto Ese video Me quedé sin palabras Ese día Me empecé a lastimar La garganta nuevamente De tanto toser Entonces Fue una locura Chavos Fue una locura Y Este rango 3 Lo conseguimos Gracias a que Compramos las ofertas De los Odines Y conseguimos Los recursos suficientes Para conseguir Tres alfas Cuatro de Tres alfas De cuatro estrellas Ok Entonces Eso es lo que Se necesitaba Para subirlo a rango 3 Y pues bueno Los recursos Para subir a rango 4 Todavía ni siquiera Son obtenibles Este catalizador De grado 7 Creo es Si no mal recuerdo Todavía no está disponible Entonces va a pasar Muchísimo tiempo Para que pueda estar disponible Y bueno Entonces Esos son nuestros rangos 3 Y nuestros rangos 2 Tenemos 13 luchadores Ok 13 más 3 16 luchadores en total Contando los rangos 3 Amigos Literalmente Duplicamos La cantidad De luchadores Que teníamos De En rango 2 Lo duplicamos Y no solamente eso Subimos 3 luchadores A rango 3 Y aparte Aparte Tenemos 2 luchadores Para subir a rango 2 Todavía Uno naturalmente Y otro Mediante gema Ok Entonces Prácticamente Tenemos 18 Rangos 2 Porque esos luchadores Ya los tengo asignados Que van a ser Rangos 2 Solamente que estoy esperando Un poco de tiempo Para poder subirlos Pero Si Y rangos 1 Pues tenemos 33 Tenemos varios luchadores Que ya duplique Y quiero subir a rango 2 Pero por el momento Le voy a poner Una pausa a esto Pero como ustedes Pueden ver amigos Mis últimos rank ups Que han sido Casi casi Luchadores de 7 estrellas Entonces Estoy tratando De enfocarme más En los luchadores De 7 estrellas Porque creanlo o no Son el futuro Es una pena Pero Entonces Si ustedes tienen una cuenta Que apenas va creciendo Traten de no Agarrarle mucho amor A los 6 estrellas Ok Entonces 6 estrellas Tenemos Varios En rango 5 Tenemos 21 En total Imagínense Ya casi conseguimos La misma cantidad De 7 estrellas Ranqueados Que los de 6 estrellas Que yo tengo maxeados Esto es porque Yo le he dado Más importancia A los rangos 2 Y 3 De 7 estrellas Que a los rangos 5 Sin embargo Obviamente Le he dado importancia A ciertos luchadores Específicos De 6 estrellas Que sé Tengo la seguridad Que no van a salir De 7 estrellas Al menos Por un tiempo ¿No? ¿Por qué? Porque son luchadores rotos En primera Ustedes saben Hércules Hércules jamás En la vida Va a salir de 7 estrellas A menos que ya tengamos Versiones de 10 estrellas En el juego Yo creo que tal vez Cabab haría una excepción ¿No? Aunque muy posiblemente No lleguemos hasta ese punto Aunque Who knows ¿No? Bueno Tengo 21 luchadores En rango 5 De los cuales 6 de ellos Los tengo Ya con polvos Ustedes pueden darse cuenta Los luchadores Que son de polvos Por el emblema Que tienen al lado De la potencia Y aparte Porque aparecen ya Maxeados ¿Ok? Entonces Los luchadores Que no tienen polvos Están maxeados Pero están Sin ascender Entonces Me hacen falta 100 polvitos Para poder conseguir Otro Realmente Yo no le he invertido Mucho a los polvos Recuerden que lo venden En la tienda Semanalmente Yo no soy whale En ese aspecto Para comprar Entonces He He seleccionado Bien Los luchadores Que he intentado Bueno Me he decidido Subir con polvos ¿Ok? Entonces Uno de ellos Fue Aegon Que me carrió Durante todo El Todo Necropolis Chavos Fue increíble Lo que Lo que logramos Hacer con él Así que Para nada Me arrepiento De haber Utilizado a Aegon Para Necropolis Muy probablemente Hayamos quedado En primer lugar Todavía no sabemos El resultado De eso Y Valkyria Fue un luchador Que yo le he puesto Mucho cariño Mucho empeño La he utilizado Bastante Hemos hecho Historia con ella Incluso en el Torneo de Vancouver Ustedes vieron Las peleas Que llegamos a hacer Con ella Fue una locura Entonces Ella tenía que estar En rango 5 Si o si Hulkling Es otro luchador Que no creo Que vaya a salir De 7 estrellas Pronto Y es muy Muy bueno Scorpion También la está Rompiendo En este meta De Bee Gees Es uno De los mejores Y Nick Fury No creo Que veamos A un Nick Fury De 7 estrellas Pronto Y de ser así Aún así De 6 estrellas Va a seguir Defendiendo Muy bien Porque no se va A comparar La vida Que va a perder Un 7 estrellas Con el de 6 estrellas Dado que Dependiendo De la duplica De Nick Fury Es la velocidad Con la que va Perdiendo Su segunda vida Entonces Si Tenemos 21 Rangos 5 Muy buenos La verdad En total Rangos 4 Tenemos 35 De los cuales Hay varios Que quiero subir A rango 5 Uno de ellos Es Nimrod Pero por el momento Estoy esperando La verdad Y si Entonces Ah por cierto Mis rangos 2 No se los enseñe De 7 estrellas Son estos Amigos Va Sugar round Ese es otro luchador Que posiblemente Cuando explore El 8.4 Vaya a subir Yo a rango 3 Muy posiblemente Estoy entre el Y Shield Amigos Realmente Es un Shield Es una joyita Ustedes me han visto Utilizarla Es uno de mis personajes Favoritos Yo se los he Mencionado Incontables veces Que la clase Que más me gusta De todo el juego Es la clase hábil Se me hace Hasta el momento La clase más sólida Sobre todo En este último año Ha estado sacando Luchadores hábiles Increíbles Cabam La verdad Se la han rifado Entonces Si Por eso es que Igual Por la historia Detrás De Shield De como la conseguimos Que tanto hicimos Que tanto hemos hecho Con ella también Tal vez me gustaría Subirla a rango 3 Y si la llegase A duplicar Sin dudarlo Lo haría Definitivamente Entonces Si Estos son mis rangos 2 Están preciosos La verdad Varios que quiero duplicar Esta última titania Que ustedes vieron En el último video Que la logramos duplicar Y en un cristal paragon Que ni siquiera Esperábamos obtener Imagínense Es una locura Entonces Así es como Están nuestros luchadores Hasta el momento Chavos Una locura Realmente Como Como ha evolucionado Nuestra cuenta A lo largo de Escasos 3 Osea 3 semanas Amigos Ni siquiera Un mes Ha pasado Que subimos En la Comtour Y ya estamos cerca De los 6 millones Imagínense Es insano Es insano La velocidad Con la que Hemos alcanzado Crecer la cuenta Estas últimas 3 semanas Y en especial Esta última semana Bueno Catalizadores de clase Estamos así Por el momento Tengo 13 básicos Literalmente Puedo subir 2 A rangos 2 Si quiero De los cuales Uno si o si Voy a subir Ya esta destinado Al luchador Tengo 4 Hábiles Ya puedo subir Un rango 2 Tengo 5 Místicos 4 cósmicos 4 mutantes Entonces Prácticamente Puedo subir 4 luchadores A rangos 2 Solo me harían Falta Lo que son Los básicos De 6 estrellas No me alcanzaría Para todos Obviamente Y Lo que si estamos Pobres son En científicos Porque hemos Hecho Muchos Rank-up Científicos Últimamente Y De alfas 3 Tenemos 14 Ok Tenemos uno Más Que básico De 6 Algo más Cristales Cristales Realmente Si estamos Lejos De De poder Subir Bueno Abrir Algún luchador Sobre todo El titán De cristal Seguramente En el En el evento De banquete Vamos a Abrir Bastantes cosas Como ustedes Pueden ver Aquí arriba Tenemos 9500 Runas Guardadas De ofertas Que estuve comprando Y se fueron Acumulando runas Porque ya había Comprado casi Todo lo de la Tienda De Cyber Weekend Entonces No tenía Planeado Gastar Tanto Pero De todas Maneras Estas 9500 Runas Yo creo Que de aquí Al banquete Vamos a poder Conseguir Hasta 12000 Y pues Si Se viene Apertura De cristales De banquete Esperemos Y nos Vaya Muy bien Entonces Que más Tenemos Ah Por cierto Los Rankups Que voy a Hacer Ahora Se los Menciono Ok Bueno Los luchadores Que quiero Subir A rango 2 Que se me Había Se me Había Olvidado Mencionarlo Chavos Se me Había Olvidado Son Estos Ok El Primero De Ellos Estoy 100% Seguro Que voy A subir A rango 2 Es Blackcat Ella Se va A ir A rango 2 Estos Últimos Videos Que ustedes Vieron Abrimos Un cristal De loyalty Y la Conseguimos Si o si Se va A rango 2 Por eso Los catalizadores Que compre Del paquete De pantera Negra Se fueron Directamente A conseguir Los hábiles Porque Me hacían Falta 3 Entonces 3 Justito Para el Paquete De pantera Fue Suficiente Para decir Si Lo compro Me lo llevo Y lo Subimos Entonces Y El otro Personaje Que quiero subir Que ojo Está sujeto A cambiar Todavía No es 100% Seguro Pero Muy Posiblemente Suba yo Sea Seda Ok Todavía No estoy Seguro Oye Pepe Pero Como lo Vas a subir Si no Tienes Catas Bueno Me queda Una gema De rango 1 A rango 2 Como ustedes Pueden ver Aquí Entonces Podría Ser Todavía No me Decido Al 100% Pero Ya veremos Chavos Entonces Pues si Este es El account Un tour De la cuenta Amigos No hay Mucho Más Que agregar De lo Que ustedes Ya sepan Ok Prácticamente 300 mil De potencia En 3 semanas Podría Hacerse Un promedio De 100 mil De potencia Por semana Es una locura Y eso Que me Falta Todavía Gastar Oro En luchadores Que todavía No he Leveleado Porque tengo Varios Vean Nada más Tengo todos Estos luchadores Para levelear Que me han Dado Nuevos Y Simple y Sencillamente No los he Subido Incluso fui Por escucharla En la arena Y todavía Ni siquiera La he Utilizado Porque No he Visto La necesidad De tener Que utilizarla Entonces Esto no Quiere decir Que no sea Buena Ok Entonces Si amigos Esto ha sido Todo por El video Ya saben Que si les Gusto Pues pueden Dejar Su like Suscribirse Si no lo han De hecho Y activar La campanita De youtube Para que Les avise Acá Que yo Suba Video Y pues Bueno Ya tienen Mi cuenta Actualizada Con lo Nuevo Todo lo Que tengo Y pues Esperen Los próximos Videos Que se Vienen Cositas Sobre todo Para La Tercera Semana De VGs Que se Cambia El nodo Así que Esperen Ese Video También Les voy A traer Nueva Información Así que Pues bueno Yo me despido Nos estaremos Viendo En el siguiente Video Amigos Cuídense Mucho Bye